Hola, soy Magnific Pig, aunque la mayoría me conoce como El Estel. Hago streams de música en twitch.tv slash Magnific Pig y también me pueden seguir en mis otras redes si les gusta lo que hago. En este video voy a estar tocando una pieza que se llama Sun Quan The Emperor con J-Meng en la flauta de bambú y espero les guste. No tenía que ser intro nuevo a este video, pero bueno, aquí estamos. Soy El Estel y estás viendo Disney Channel. El Estel y estás viendo Disney Channel El Estel y estás viendo Disney Channel. 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 El Estel y estás viendo Disney Channel.